¡Levantala, levantala! Tenla ahí un ratito, tenla un ratito ahí para que la saquen. Dale vuelta hacia acá. Para la revés, a la revés, a la revés, a la revés, a la revés. ¡Súbela! Vuelvelo, vete. Más para abajo, más para abajo. ¡Súbela! Llega bastante, no lo saca ahorita. Ahora sí, para arriba. Listo.